México es un país en constante evolución sin perder sus tradiciones. La Ciudad de México es una urbe cosmopolita con ancestrales cimientos. Es considerada una de las capitales del mundo por su diversidad social y fortaleza económica global. La Semana de la Moda se presenta dos veces al año en la capital mexicana, presentando colecciones de los mejores diseñadores mexicanos y destacadas participaciones internacionales, gracias al esfuerzo de empresarios y talentos creativos. Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City lo hace la gente. Costureras, diseñadoras y diseñadores, estilistas, maquillistas, fotógrafos, videógrafos y modelos. Además, existe un equipo invisible a las cámaras y micrófonos, secretarias, asistentes, voluntarios, administración, legal y finanzas. Así como el equipo de producción, carpinteros, electricistas, mecánicos, choferes y nuestro indispensable equipo de seguridad, LIMSES, juegan un papel fundamental en el proyecto. Incluso fábricas de telas, accesorios, souvenirs, joyería, medios de comunicación, prensa especializada, patrocinadores e inversionistas. Todos juntos formamos una gran familia y estamos comprometidos en garantizar sus fuentes de trabajo cuando regresemos a la nueva normalidad. ColorCMX es una agencia de comunicación, productora y desarrolladora de plataformas en gran formato y manejo de celebridades. Desde hace más de 15 años, se han especializado en la creación de plataformas creativas y son la estrategia detrás de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City. La historia comienza en 2007 con The Fashion, una primera edición de dos días y ocho diseñadores en el Hotel Sheraton Centro Histórico, encargado de presentar música y moda en la Ciudad de México. El evento fue apadrinado por Pineda Covalín, que es la primer marca en ofrecer un voto de confianza al festival. Y a su vez, The Fashion apadrinó a la entonces nueva diseñadora Alexia Ulibarri, quien en su momento presentó su nueva colección Dark Romance, concepto de moda que conserva y evoluciona a través del tiempo. The Fashion rápidamente se posicionó como líder de la escena local, logrando participación de múltiples patrocinadores que impulsaron su fortalecimiento. En este festival, la naciente escena creativa nacional llenó los asientos de las pasarelas. Múltiples artistas, actrices y personajes de la farándula fueron testigos de una época de experimentación que catapultó la evolución. Así como su versión de playa, Winter Beach, que año con año, desde entonces, se realiza en la paradisíaca Riviera Maya, una interesante propuesta de moda en el naciente destino turístico Playa del Carmen, Quintana Roo. A lo largo del tiempo, Winter Beach ha tomado los espacios de hoteles y playas de Cancún y Tulum, convirtiéndose en un importante difusor turístico para la Riviera Maya, que hoy en día está catalogado como el más importante de México y uno de los más cotizados del planeta. La comunicación publicitaria de Winter Beach ha jugado un rol fundamental en su éxito, contando con la participación de importantes talentos de la moda, como Annie Lask, directora creativa, productora de moda y fashion stylist, que junto al fotógrafo Iván Aguirre, han consolidado una sólida carrera en el mundo de la moda latinoamericana, desarrollando su trabajo en las más importantes publicaciones internacionales como Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, GQ, Bee Magazine, y actualmente es directora editorial de moda en Gracia México y Latinoamérica. Exitosas campañas brillaron con rostros como Débora Mace, Annie Van Rieckley o la colombiana Daniela Botero. Anunciaron la llegada del festival al Caribe Mexicano. Winter Beach, sin duda, ha marcado una época de glamour, moda, música y estilo de vida que hasta el momento sigue haciendo olas. Winter Beach ofrece algo más que pasarelas, ya que ha sido escenario clave para múltiples estrellas de la música nacionales e internacionales. Winter Beach, sin duda, ha sido escenario clave para múltiples estrellas de la música nacionales e internacionales. Posteriormente, en 2010, se logra la alianza Mercedes-Benz de Fashion, fortaleciendo los vínculos de la industria y cimentando lo que se convertiría en la más grande plataforma de moda en México y una de las más importantes en Latinoamérica, contando con la participación de modelos internacionales como Carolina Kurkova y Jessica Stanton. Desde la primera edición Mercedes-Benz de Fashion se demuestra que la unión hace la fuerza. En 2012, se libera la marca Fashion Week, adquiriendo los derechos de marca, logrando con esto una sociedad internacional con Mercedes-Benz. Y así, México entra al calendario mundial de la moda al lado de las grandes capitales de la moda. Pero, ¿qué es Mercedes-Benz Fashion Week? Las capitales mundiales cuentan con un festival encargado de difundir la industria del diseño, moda y alta costura. Todos los países participantes están unificados con un estándar de calidad mundial y, en su mayoría, avalados por la marca Mercedes-Benz. Las campañas de comunicación unifican la identidad del evento a nivel mundial. Se invierte un presupuesto significativo en desarrollar excelentes ejecuciones de arte fotográfico y cuentan con famosos rostros de la industria. Han estado a cuadros celebridades como Georgia Mae Jagger, Dots & Cross o la sublime modelo Natasha Polley. En el año 2012, la alianza Mercedes-Benz Fashion Week México quedó sellada. Se construye un espacio exclusivo para desarrollar una semana completa de desfiles, más de 40 colecciones, 500 modelos y 3,200 metros cuadrados de carpa para atraer a más de 35,000 asistentes lo más top de la moda. Desde el año 2009, Beatriz Calles ha fungido como directora de Mercedes-Benz Fashion Week México. Hoy en día, es la mujer más importante de la moda en el país. Ha sido productora de pasarelas para importantes diseñadores. Aplicó su experiencia y visión para integrar a jóvenes diseñadores y universidades en espacios de trabajo. Color CMX es dirigida por Cori Crespo y Jorge Mondragón. Trabajan conjuntamente en la estrategia productora y un servicio personalizado de representación artística. Johan Mergenthaler es fundador de Nuke MX. Es director creativo de Mercedes-Benz Fashion Week México City desde 2015, abriendo paso a nuevos talentos del diseño. Hugo Bacón es director de producción. Es encargado de hacer realidad todas las ideas de todos los talentos creativos en Mercedes-Benz Fashion Week México City y dirigir a todo el equipo técnico para que la ejecución sea lo más acercado a la perfección. A lo largo del tiempo, han desfilado distinguidas personalidades de las pasarelas de México, así como talentosas mexicanas que han logrado trascender en escenarios internacionales, tales como la modelo Cristina Picconi, que presentó su rostro en la campaña Primavera-Verano 2015. Con esto, el festival evoluciona y abandona la carpa y gracias a la visión de Radek Jelinek, presidente de Mercedes-Benz México en esta época, se abre paso a una serie de espacios multi-CD. También en 2015 se cumplieron 10 años de Mercedes-Benz Fashion Week México. Se celebró a lo grande con una campaña realizada por el cineasta Manolo Caro y Erendida Ibarra, filmada en el Teatro Metropolitan como escenario. Con esto, Mercedes-Benz Fashion Week México evoluciona y abandona la carpa, abriendo paso a una serie de espacios multi-CD y oficialmente Tomamos la Ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Actualmente nos enfrentamos al desafío de reinventar el mundo como lo hemos conocido. En 2020, bajo la era del mexicano Jaime Cohen como presidente de Mercedes-Benz México, el show debe continuar. La moda mexicana es digital. Y nuestra nueva sede, YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!